Si x menos 2 es igual a raíz cúbica de 4, con este dato te piden, determine el valor de x elevado al cubo menos 6 por x elevado al cuadrado más 12x. Profesor, ¿cómo hacemos este ejercicio? Este ejercicio lo hacemos con el tema de producto natal, específicamente la famosa identidad de cauchí. A más b elevado al cubo es igual a suma de cubos más 3 veces la multiplicación multiplicada por la suma. Igual, a menos b elevado al cubo, diferencia de cubos menos 3 veces la multiplicación multiplicada por la resta. Ahora sí, quiero que prestes atención a lo que vamos a hacer aquí y lo entiendas rapidito. Mira por acá, este x menos 2 igual a raíz cúbica de 4, lo vamos a sacar por acá, porque ese es el dato que nosotros vamos a utilizar. Y de ahí sale todo, mira, x menos 2 igual a raíz cúbica de 4. ¿Qué le vamos a hacer a este dato para que nos dé este producto que nos han dado aquí? ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, toma tu like, lo vamos a elevar al cubo, elévalo al cubo por aquí y elévalo al cubo por allá. Mira, x menos 2 elevado al cubo, es lo mismo que decir a menos b elevado al cubo. Esto vamos a aplicarlo aquí y con eso ya te salió. Y aplicando el binomio al cubo, la identidad de Cauchy, nos queda de la siguiente manera. x menos 2 elevado al cubo sería x al cubo menos 2 al cubo menos 3 veces x por 2 y esto multiplicado por x menos 2. Igual, la raíz cúbica de 4 elevado al cubo se cancela 3, se simplifica y solo te quedaría el 4. Ahora, esto vamos a desarrollarlo y vamos a poner aquí cómo nos queda final. Mira. Este paso, x al cubo menos 8 que es el 2 al cubo menos 6x que viene de 3 por x por 2 y esto multiplicado por x menos 2 igual a 4. Sigamos, profe, sigamos, sigamos, a ver qué sigue. Aquí, x al cubo, este menos 8 lo mandé para el otro lado a sumar, 4 más 8, menos 6x multiplicado por x menos 6x al cuadrado, menos 6x multiplicado por menos 2 más 12x y como se podrán dar cuenta ya salió. Porque lo que te piden es x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x que es esto que está acá, igualito. Y la respuesta sería simplemente 4 más 2. ¿Y cuánto es 4 más 8? 4 más 8 es... Y de esta manera, chicas y muchachos, damas y caballeros, se resuelve este ejercicio del tema de productos notables. Específicamente la parte de binomio al cubo, identidad de couch. Ahora sí, sácale, sácale pantallaso. Muy bien, y al ritmo de la bamba vamos a cerrar el video del día de hoy. Primer video del tema de productos notables, así que estén muy atentos porque se vienen 4 videos más. En total recuerden que siempre presentamos 5 videos de cada tema de madriónica que vamos desarrollando. Y también los invito a que puedan suscribirse a este canal, regalarme un buen like y compartir estos videos con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro y conmigo será hasta el video número 2 de este tema. Pero antes de cerrar, quiero dejarles con un mensaje muy especial para todos ustedes. Por eso el consejo de este video es, haz siempre aquello que tanto te gusta, aquello que tanto te hace feliz. Relájate, evita el estrés en exceso y haz eso, sal, diviértete, pásala bien y vive la vida. De esa forma, de esa manera que a ti tanto te gusta, sin hacerle daño a nadie y sobre todo cuidándose de lo malo y siempre buscando ser felices cada día. Mi nombre es Edinson Yampasicuro y desde aquí, desde las calles de Miraflores City, hablamos en el próximo video. ¡Qué locura! ¡Nos fuimos! ¡Ya! ¡Hay un carretel en mi! ¡Corre! ¡Que no cambie, si no me voy a morir!